...muchas animaciones de fin de semana en el Mercado de Abastos de la Granja... ...donde se ha celebrado la primera edición del Mercado de Primavera. De dar a conocer, más que de vender, de dar a conocer... ...la cantidad de comercios y de servicios que tenemos aquí en la Granja de Barsain... ...porque es verdad que llevamos muchos años con negocios abiertos... ...es verdad que trabajamos mucho con la gente del municipio... ...pero la gente que viene asiduamente... ...tenemos mucha gente de fin de semana, gente de verano... ...la propia gente, hay gente todavía en el municipio... ...que no sabe realmente lo que puede encontrar aquí... ...entonces en este mercado lo que pretendíamos era eso... ...sobre todo la promoción de un comercio minorista... ...que las está pasando canutas en estos tiempos... ...y que creemos que realmente el comercio de barrio... ...el comercio de municipio, el comercio de toda la vida de cercanía... ...es el que realmente tiene que resistir... ...porque es el que realmente tiene el valor que tiene que tener". El mercado ha reunido a comerciantes del real sitio de diferentes sectores... ...se podía encontrar casi de todo y a precios rebajados... ...ropa, calzado, libros, complementos, vino, objetos para el hogar. "...me parece muy bien porque esto le da una salida... ...a mercancía que tienen las tiendas... ...y que a un precio muy asequible... ...y además le da vidilla, que le hace falta al pueblo... ...y bueno, aprovechando también el mercado que tiene un sitio estupendo". "...pues la iniciativa me parece muy acertada... ...creo que es un acontecimiento que hay que repetir... ...porque dada la situación que tiene el pequeño comercio... ...son iniciativas que ayudan a animar el tema de la venta... ...y bueno, y hay gente y la gente está animada... ...y estamos vendiendo artículos un poco en liquidación... ...y la gente pues está respondiendo bastante bien". "...además han participado muchos de los comerciantes de la zona... ...estamos muy contentos, la respuesta está siendo estupenda... ...hay mucho público y esperamos pues que las ventas... ...también respondan un poco a la expectativa... ...y además que lo que hay que fomentar es que... ...la granja es un sitio que tiene muchísimo comercio... ...que hay que aprovecharlo, que tenemos un poquito de todo... ...y que nos gusta recibir a la gente... ...y que la gente entre en nuestros establecimientos... ...a visitarnos y a comprar". El mercado de abastos de la granja tiene 17 puestos... ...aunque en la actualidad sólo están ocupados 6... ...uno de sus inquilinos es el taller de Adisil... ...donde Óscar y Marina realizan trabajos en vidrio o madera. "...lo ponemos al horno, lo cortamos... ...y luego lo metemos al horno a 500 grados... ...y se funde como el chocolate... ...y luego sale y hay que dejarlo que se enfríe... ...para que esté bien hay que pulirle... ...tenemos una pulidora para que no corte... ...para que no corte, pues si no te puedes cortar... ...ves, restauramos muebles... ...para encargos y para... ...bueno, para todo tipo de actos de... ...de ayuntamiento, de otro sitio que nos encarguen cosas... ...yo llevo en el taller 5 años... ...y estoy encantado... ...muy a gusto, muy contento, muy alegre... ...y que sigamos muchos años... ...y que la gente nos encargue cosas". "...llevo un mes aquí, sí... ...y que haces también el vidrio... ...sí, hago el vidrio, sí... ...y qué tal, qué te parece... ...pues bien, a mí sí que me gusta, sí... ...está muy bien". Promocionar este edificio de principios del siglo XIX... ...como lugar de negocio... ...era otro de los objetivos del mercado. "...era un punto de referencia... ...en hacer las compras en nuestro municipio... ...poquito a poco la gente se fue haciendo mayor... ...la gente histórica que estaba en el mercado... ...se fue haciendo mayor, se fue jubilando... ...y la verdad que es una pena... ...porque es un edificio... ...pues ya lo estáis viendo... ...es un edificio especial... ...y diferente, ubicado en una situación... ...inmejorable dentro de la granja... ...y lo que queremos es reivindicar este edificio... ...reivindicarlo tanto desde el ayuntamiento... ...es municipal, pero viene desde hace muchos años... ...manejándose de la misma manera... ...ahora se acaba el año que viene... ...el reglamento del mercado... ...y hay que darle un aire, hay que darle un cambio... ...y yo creo que estas cosas pues también... ...hacen correr ese gusanillo entre la gente... ...de ver la posibilidad de abrir su negocio aquí dentro". Esta primera edición del mercado de primavera... ...ha sido todo un éxito... ...tanto de participación de los comerciantes... ...como de público... ...así que podría repetirse en unos meses. Sí, ha surgido la idea de hacerlo una vez por temporada... ...es decir, hacerlo cuatro veces al año por lo menos... ...es algo que tenemos que pulir lógicamente... ...nos reuniremos después de este fin de semana... ...con todos los participantes... ...que han sido más de 20 en total... ...que ya es un buen número... ...y a partir de ahí pues veremos... ...si cabe la posibilidad de a final de verano... ...volver a hacer otro para temporada de verano... ...es decir, y a ir haciendo cada temporada... ...los comerciantes son los que tienen que decidir... ...es verdad, el ayuntamiento... ...y la oficina de turismo estamos para echar una mano... ...para coordinar, para ayudar". Una iniciativa abierta no sólo a las ventas... ...sino cargada además de actividades... ...no han faltado ni la música ni la danza... ...catas de vino o cuentos para los más pequeños.